no estamos conectando estamos en vivo según esta cosa veamos si es así sean todos muy bienvenidos a este programa especial de ldp magazine donde los estamos haciendo esta vez desde nuestra propia plataforma para llegar a todos ustedes como siempre estamos acá con nuestros amigos y panelistas de siempre como terren graham cómo estás terrens cómo te ha ido bien 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 también le damos la bienvenida a nuestra editora y a mí la vuelta cómo estás y a mí cómo te ha ido aquí andamos muerte frío pero bien pero me da gusto si estamos todos con una energía maravillosa para empezar estamos todos saltando en una pata sí así que pero bueno y tenemos hoy día dos invitados muy interesantes pero comenzaremos hoy en este minuto con nuestra gran invitada andrea garrido ella viene directamente desde el proyecto el gran proyecto de celeste alfai home school ella es la gestora de este proyecto muy bien venida andrea espero que te sientas como en casa y cristian se nos va a unir en un ratito más que es el director de la escuela de astronautas así que eso chicos comencemos con este programa ya pues terrens todo suyo el micrófono para que haga las presentaciones debidas andrea garrida muchas gracias por estar presentes muchas gracias por el ejército por más de una buena digamos una una decente cantidad de años en este momento está presentando este proyecto que es hacer en parte un poco por la contingencia en parte un poco por la experiencia personal en este tiempo en estos en estos días tenemos a casi bueno tenemos a todos los niños estudiando en su casa sin embargo tú escuchas los comentarios de la gente que tiene a los niños estudiando en casa y los niños están tan tan estresados tan sobrecargados de tareas de guías de trabajo personalmente creo que no es diferente a como están están en el régimen normal de colegio sólo que ahora que sólo que ahora los papás lo pueden ver y cuando se habla de home school de qué se trata cómo funciona el home school cuál es la diferencia con con esto porque evidentemente no funciona de la misma manera que se está haciendo en este momento no no funciona de la misma manera bueno la la educación que se está dando por medio de los colegios la educación tradicional no tiene tantos años como uno podría pensar sea antes la gente estudiaba naturalmente existían universidades desde muchos años ya tenemos universidades que todavía están hasta el día de hoy que tienen mil años o sea no es una cosa nueva solamente que todos no llegaban porque obviamente que se estudiaba lo que se necesitaba y no todo el mundo necesitaba y ver una universidad después de las reformas de lutero donde él quiso acercar la biblia a todo el mundo se dio cuenta que para acercar la biblia a todo el mundo no hacer algo exclusivo se necesitaba que la gente subiera a leer ya y obviamente que mucho más práctico reunir una manada de gente y enseñarles a leer en conjunto y de ahí se dieron cuenta que también leer necesitaba un poquito más necesitaban cierta formación valórica y desde ahí podemos decir que empezó esta educación tradicional que es para ahora tradicional que para esa época era algo como el home school se dieron vuelta a los papeles bueno home school es una educación que yo lo podría llamar natural y no es una técnica que se aplica a todo el mundo igual es una forma de hacer que el niño acceda a los contenidos que él necesita para desempeñarse bien en el mundo actual pero de una forma más natural en qué sentido que hacemos nosotros cuando agarramos al niño en el colegio nosotros tomamos un niño que desde que lo de que nació lo hemos estimulado le hemos dicho que es el rey de la casa cierto le enseñamos cositas el niño dibuja y nosotros encontramos todo maravilloso etcétera la abuelita le enseña a hacer galletitas cocina al lado de él el niño tiene curiosidad ve una cosa y todos le explicamos que lo que es ya el niño es el rey ya y lo metemos en un colegio donde es uno más donde lo que tiene que hacer no es tener curiosidad sino que sentarse ya y hacer caso a lo que dice una profesora gradual a porque obviamente que entre kinder y kinder bueno y sucede que en pre kinder y kinder ya te enseñan ciertas cosas pero cuando pasas a primero tienes que hacer un chip mágico y cambiar totalmente y volverte una persona que responde más que auto genera conocimientos ya ya no la educación de él no es guiada por su curiosidad ni supongo ni por su motivación sino que está guiada por un plan de estudios ya lo metemos en una sala estéril donde no hay ningún estímulo porque qué pasa si el niño busca mucho estímulo les han visto la cantidad que tienen déficit atencional en este momento y que lo que es el déficit atencional el déficit atencional y se los digo como psicóloga y por haber sido acusada de tener déficit atencional que es tener curiosidad el déficit atencional significa me importa nada lo que me estás enseñando porque yo quiero saber es lo que está atrás la ventana generalmente es que no me interesa lo que me enseñas tú no me motiva eso es el déficit atencional porque si tú ese niño lo pescas y lo llevas qué sé yo le estás enseñando que fotosíntesis mételo en un bosque mételo en una plaza ya y diga a través de sus mismas preguntas oye por qué las hojas son verdes y ahí empezamos cierto bueno eso no se hace entonces uno en un libro ve y el niño se lo tiene que imaginar y claro hay niños que tienen mejor imaginación que otros niños que entienden las instrucciones más rápido hay niños que entendieron que si se sientan se callan y dicen lo que la profesora quiere le va a ir mejor que menos problemas otros que no y ahí tenemos esa variedad de niños unos más sometidos que otros viviendo en un ambiente totalmente artificial en una sala estéril haciendo lo que una profesora dice de un plan de estudio que alguien creó sentado en una mesa entre cuatro paredes para que el niño en estos momentos porque bueno ha cambiado esto al principio colegio los niños estaban para sí como las educados para ser obreros ahora están educados para hacer un sinista entonces y sucede que la oficinista ya no nos sirve entonces claro la educación dice no la educación está pésima no lo que pasa que lo que está pretendiendo la educación no nos sirve bueno podría hablar mucho de esto más encima que martín lutero se dio cuenta que el poder que tenían los profesores sobre las mentes infantiles era enorme y él después renugó de lo que había creado y dijo que había hecho un mal terrible bueno lo estamos viendo ahora porque cuando uno tiene buenos profesores uno aprende unos feliz uno recuerda con cariño yo me acuerdo con cariño de profesor de francés hasta el día de hoy porque era una parte de ser un caballero yo realmente aprendí ahora ya no me acuerdo pero yo realmente aprendí francés porque bueno pero sucede que pregúnteme cómo se llama la profesora matemática aprendí matemática bueno la universidad yo creo que personalmente tú te acuerdas de tus buenos profesores pero también sobre todo de los malos si hay algunos malos de los que te persiguen si no yo estoy hablando del punto de vista de la educación me acuerdo de no me acuerdo a los malos desde el punto de vista educacional los que hicieron alguna significación en mí como ser humano claro los malos profesores también tienen un significado en mí como ser humano por último para no ser como ellos pero bueno y eso es lo que pasa con la educación actual entonces qué pasó ahora ahora los niños no pueden ir al colegio entonces como tienen que educarse igual hicieron un semi colegio en la casa saludamos a cristian muy bienvenido muy bienvenido cristian como están un gran saludo para todos perdón el atraso no habíamos no estamos bien estamos bien estamos bien continuemos bueno agarran este cabrón chico y lo llenan de tareas porque no sé cuántos los que tienen niños ustedes me van a entender los profesores decían siempre ustedes no tienen idea lo que nosotros hacemos por sus hijos ustedes creen que nosotros no hacemos nada entonces es la oportunidad de demostrarnos nosotros los padres están mal agradecidos de que ellos hacen muchas cosas y nos llenan a los niños de tarea yo tengo compañeros de trabajo que no dan abasto la cantidad de resma que tienen que comprar para sacar fotocopias de todas las fichas que le hacen hacer a su niño que está en kinder uno y el otro está en tercero básico eso lo sé perfectamente cantidad de tareas y fichas que no hacen en el colegio cierto y los cabros tan así porque el cabrón quiere jugar quiere hacer otras cosas y así aprende ya y eso es principalmente lo que está pasando con la educación actual creo yo en mi humilde análisis y eso es el problema que tenemos ahora estamos ahogando la motivación personal del niño estamos asfixiando su deseo conocer y todo eso lo estamos transformando en algo que no es significativo para él más encima que si ustedes ven han habido llevamos años hablando de la educación mala la educación y cada vez está peor yo que soy más vieja los que estudiaron más o menos en mi época saben que nosotros estudiamos hasta mediodía no más cierto dos y media salíamos del colegio ya y sucede que nosotros estudiamos francés estudiamos yo me acuerdo técnicas manuales artes plásticas y hemos química teníamos laboratorio montón de cosas que ahora no hay si los chicos no saben y uno uno hace esas cosas yo por lo menos realmente me veo con los jóvenes y claro hay cosas que no se acuerda pero el concepto sí entonces uno dice qué pasó como hablamos tanto educación si uno mira los propuestos los presupuestos gubernamentales la cantidad de plata que se le ha medio educación es enorme y todos reclaman entonces hay el problema bueno por eso es que empezó esta esta situación de querer educar a los chicos en casa yo tengo dos hijos y obviamente que yo no quería que mis hijos pasaran cosas como después ocurrieron yo saqué a mi hijo el año antes de la revolución pingüina por ejemplo mi hijo se ahorraron todo eso y bueno ahora están los dos en la universidad así que algo bien tengo que tenemos que haber hecho porque también no es solo nosotros hicimos participar a la familia en la publicidad a los abuelos es un recurso maravilloso es un tesoro tener un abuelo que pueda ayudar a la crianza al hijo a uno transmite cultura ellos transmiten piensen ustedes por ejemplo que los abuelos que saben otro idioma transmiten el idioma a los hijos los papás no entonces ahí tenemos un recurso valiosísimo que en este momento está mirado en menos porque los cabros jóvenes consideran que los abuelos son una cosa inservible añeja pasada de moda y no lo consideran nada creen que ellos no lo siguen sabiendo es una cosa muy rara lo que está pasando a mí me llama la atención a mí me llama la atención por ejemplo en países como en Japón el gran respeto que se le tiene al adulto mayor principalmente y se le toma de una manera casi sagrada en la manera que ellos pueden guiar o presentar en alguna manera su experiencia a través de los años y es muy bien atesorada por los jóvenes pero aquí parece que no simplemente nada el viejo simplemente me está revolviendo no quiere nada conmigo chao no lo vejo esa es la impresión que me da que pasa acá en en chile a mí no sé a mí me da como me da como me da como a mí me da esa sensación no sé también lo pero también te lo pregunto a ti ya mila porque tú estás desde el otro punto porque tú eres docentes hace cuánto hace bastante tiempo ya no lo que pasa es que igual yo soy más docente de educación superior pero igual tuve experiencia en colegio y terrible porque estuve en colegio más o menos vulnerables los chiquillos y no estaban sin palabras siempre no estaban ni ahí con aprender porque no le interesaba no le encontraba ningún tipo de significado lo que le estaba enseñando que era en ese entonces era algo de literatura no me acuerdo que era para un tercero medio y los chiquillos lo único que querían era salir terminar en una va a sonar un poco duro pero en una un consejo de curso que hicimos como yo estaba haciendo mi práctica digamos yo era la profe entre comillas y resulta que yo les pregunto súper así tranquila bueno que quieren ser después de salir del colegio y vamos a los chiquillos me dice así súper suelto cuerpo yo quiero ser narcotraficante a mí imagino claro tuve que disimular mi sorpresa y seguí preguntando y por qué qué onda lo que pasa es que es más fácil porque está ahí pidiendo pega estudiando no para qué si yo lo quiero pasar bien yo le pregunté bueno pero pues hay dos alternativas o sea voy a llegar a la cárcel terminar viviendo en la cárcel lo que te maten me dijo siempre lo conmigo bailado nadie me lo quita fue heavy eso fue un golpe pero lo tienen clarísimo 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 es terrible pero bueno y en cuanto a los chiquillos en la universidad a ver hay una facción que está muy comprometida con su educación tiene muy claro que quiere surgir como sea estudiando ahí esforzándose pero hay otra facción que es porque los papás lo metieron porque tenía que entrar a la u porque los papás le dijeron quiere liberarse los papás y o porque está aburrido en la casa entonces como chuta qué onda y eso es claro pero justamente esos son los más exigentes como clientes más que como estudiante entonces está dando esta situación de que tenemos estudiantes clientes que te exigen estar ahí hacerle todos los trabajos pero sin exigirles a ellos entonces como a ver como la cuestión aquí está estudiando tenéis que entender que es tu esfuerzo son tus calificaciones yo te estoy guiando a través del estudio pero el resto depende de ti entonces hay algunos que todavía un poquito hay algunos que todavía quieren la educación antigua que el profe estaba frente a la pizarra y vos vomitas y miento y ellos anotan si es que les da la gana porque también te exigen el ppt listo que el vídeo listo y todo y no el el concepto es del profe guía que uno va presentando el conocimiento y ellos van avanzando de acuerdo a sus intereses pero también con con de tomar en cuenta porque es aprendizaje enseñanza no como antes que era enseñanza aprendizaje el proceso y todavía no lo entienden que depende de ellos no del profe entonces bueno dice pero usted tiene la culpa perdón quiere que esté estudiando yo ahora sí juan gar juan contreras nuestro amigo de chilito un abrazo para él nos está haciendo un comentario en este minuto nos dice gran valor los abuelos muchos somos los que somos gracias a ellos y ellas así y juan tiene un gran aprendimiento que chilito que trata de educar a través de este su personaje animado en muñeca y un montón de otras cosas más libros que él ha hecho así que está haciendo un gran aporte chilito más conocido en el extranjero que acá lamentablemente tenemos que hacerle un poco más de promoción a chilito además que nos teníamos que además le íbamos le íbamos a encargar unos peluches de chilito así que estamos ahí con con chilito sí pero veamos un poco ahí ahí tú mencionaste algo ya mila que es el choque entre la educación del colegio que es cállate y escucha si pues si lo podemos lo podemos cállate escucha y por favor no me por favor no me estresí desde el punto de vista del profe y cuando ese alumno llega con esa actitud de cállate y escucha y tiene que llegar a la universidad donde entras con tienes que llegar con tu iniciativa con iniciativa propia y sobre todo habiendo escogido tú lo que quieres estudiar y no te pueden escoger no te lo pueden escoger o sea eso es una experiencia muy personal o sea tú tienes que escoger lo que vas a estudiar y no que otro escoja por ti cuando llegamos a y ahora quiero que conversemos un poco bueno Cristian gracias por te habías despegado hace un rato pero acá estás de nuevo sí me había perdido pero acabo de volver Andrea entonces la idea es que los chicos cuando estudien en su casa empiecen a trabajar con ese también con ese criterio es decir yo no estoy estudiando para para cumplirle a alguien más no estoy no estoy estudiando para que se queden tranquilos mis papás no estoy estudiando para que el profe no me rete ni estoy estudiando para que alguien más diga lo lindo que soy sino que yo estoy estudiando lo que quiero porque es lo que quiero hacer es lo que quiero hacer el resto de mi vida es que casi como no estoy estudiando si esa es la cosa ellos viven y están con las antenas paradas y de repente se dan cuenta que aprendieron cuando de repente se enfrentan a la realidad y tienen herramientas que antes no tenían yo puedo hablar de mi perdón si sea muy majadera pero por ejemplo a mí me llamó mucho la atención con mi hijo yo siempre les dije a ustedes tienen que hablar dos idiomas y toda la cuestión que en un momento dije ya le voy a poner un profe inglés ya estaba más o menos grande y todo y a mí se me había pasado y la verdad es que también quien uno elige de profe es bien importante yo durante el proceso de estos niños tuve muy pocos profesores ellos aprendían solos les puse profe inglés para que aprendieran y sucede que ya sabían yo les empiezo a preguntar oye cómo sabían y ellos no tenían ni idea cómo saben y saben inglés yo estoy hablando de nivel casi nativo o sea no así no hablan penca entonces esa es la mejor forma de decirle cómo es un proceso de aprendizaje natural no es que yo me sienta en homeschooling nos agarramos y hacemos un banco con un pizarro bueno si el niño lo necesita así lo hacemos pero en general no es así o sea se aprende en el mundo o sea uno sale yo me acuerdo que una cosa que yo no aprendí en el colegio fue inglés por ejemplo para nada a pesar de que tuve los 12 años inglés ¿cierto? y otra cosa que no aprendí en el colegio que lo aprendí afuera pero yo no aprendí no sé no sé no aprendí a sobrevivir en el mundo no aprendí a hacer pan o sea si faltaba comida no aprendí a plantar no aprendí a sobrevivir en nada todas esas cositas que nos están haciendo tanta falta en este rato o sea a mí personalmente mira lo que pasa es que yo también viví muy de cerca la experiencia que está contando Andrea y a mí me daba mucha presión al principio decir oye los va a sacar del colegio pero cómo lo van a hacer van a estar en la casa van a estudiar van a aprender cómo lo hacen era horrible la incertidumbre de saber si lo está haciendo bien o no yo pensé que bien pero fue ¿sabes qué? al ver los resultados a ver cómo están funcionando los chicos que trabajan o que estudian con la experiencia de homeschool tú los ves con iniciativa con capacidad de solucionar problemas a no hacerle caso a la burocracia entender que la burocracia no es una barrera sino un obstáculo que si tenía una un ejemplo muy concreto o sea si tenía una secretaria que no te deja hablar con el director tú no te rindes tú no te rindes y te vas para la casa sino que te quedas ahí y esperas en el momento preciso asaltarte a la secretaria y hablar directamente con la persona que quieres hablar eso eso es algo como te dijera ¿por qué lo menciono? hace unos días estaba escuchando un podcast de otra gente que estaban hablando precisamente de esto tú estás estudiando y no te sales del colegio después de tal como dices 12 años estudiando inglés y no puedes obtener una comunicación tienes que ver sigues viendo la película con sus títulos no sabes hacer una planilla de Excel no sabes pedir trabajo no sabes armar un currículum tienes que meterte a otro lado para que te enseñen entonces se da la sensación de que mi padre entonces ¿para qué estuve aquí 12 años? para que me hicieran bullying para que me hicieran bullying o para que yo lo hiciera una cosa así hay absurdos tan grandes que hay gente que estudia administración de empresa y no sabe administrar una empresa propia le administran la empresa a los otros la gente que sale de administración de empresa sale para administrarle la empresa a otros y no son capaces de llamar la propia mira este era el caso este era el caso súper concreto porque uno de los dos chicos de este podcast estudiaba cine había un ramo donde te decían cómo postular a los fondos concursales y no había ningún ramo no hay ningún ramo de gestión de negocios cómo ir a hablar con los empresarios cómo pedir cómo saber invertir si no puedes invertir aquí hay que invertir afuera no te enseñaban a pararte a pedir plata entonces había un problema hay un problema ahí que no te a mí me gustaría yo creo que si los chicos supieran o que todos nosotros supiéramos que nos podemos valer por nosotros mismos aunque estemos sin trabajo aunque no estemos cumpliendo con ciertas cosas creo que tendríamos menos gente protestando menos gente creyéndole creyéndole autoridades que vienen aquí con la parada y que nos vienen a salvar justamente mira en este minuto tenemos mira en este minuto tenemos un mensaje por ejemplo nuestro chat que estamos en vivo Andrea nos dice yo hace tres años atrás me metí a estudiar algo que a mí no me gustaba más que nada fue para que mis padres me dejaran de molestar con ese tema después de un año estudiando dejé la carrera porque era algo que a mí nunca me gustó tuve suerte que a mis padres me entendieron y aceptaron mi decisión ahí tenemos otro caso que es bastante fuerte pero tuviste que gastar te costó un año y la plata a tus viejos que se dieran cuenta de que la cosa no iba por ahí esto Cristian lo maneja mejor que nadie el cómo armar una empresa y todo eso me encantaría contar a sus bienes un día hola como están un gran saludo para todos ustedes por allá saludo saludo bueno como veo que están hablando de educación y yo trabajo en eso tengo un emprendimiento relacionado con una escuela que se llama escuela de astronautas donde potencio las habilidades tanto intelectuales como emocionales como decían por ahí ustedes para justamente desarrollar sujetos integrales en mi experiencia como docente como más que docente digamos vamos a usar términos más o menos como influencer científico he logrado digamos que muchos de estos niños entre los 7 y los 14 años tengan y hayan desarrollado habilidades realmente que podríamos considerar prodigiosas de hecho de hecho dos de mis alumnos hablan ya inglés y ruso a la perfección el año pasado 7 de nuestros niños ganaron el concurso Challenger Space Apps de la NASA que se hizo en Chile la chilena con su calidad entonces ha sido un proceso de largo aliento nosotros llevamos trabajando hace 4 o 5 años por los niños en este tema y dentro de los cambios que hemos hecho para poder lograr digamos estos objetivos tan importantes es que justamente el modelo educativo que tal vez ustedes estaban conversando es el modelo que está obsoleto es lo que realmente desde nuestra experiencia ha demostrado no revestir ningún tipo de competencia habilidad o digamos o o después de esos 12 años que tú decías por ahí de estudio generalmente más allá de perder el tiempo no deja absolutamente nada una de las cosas que he demostrado yo en este modelo educativo que nosotros realizamos es que el profesor como decía una de las chicas de ahí que no conozco todavía ya tengo que conocer tu nombre pero que es súper importante Yamila que es súper importante lo que tú dijiste el profesor también tiene que ser un modelo de conducta digno de seguir por parte del alumno eso se identifica contigo es por eso que más allá de que de los conocimientos que tú puedas tener si él no logra empatizar con el profesor si no logra entender o pensar o querer ser como el profesor la verdad que es muy poco el estímulo que uno puede tener como decía Andrea yo creo que son contados con la mano los dos o tres profesores que te marcaron la vida digamos en tu infancia en la educación básica o media o quizás en la universidad son muy pocos entonces principalmente también hay otra idea que yo comentaba con los apoderados que nos han metido también de alguna manera de que si tú no vas al colegio que si tú no vas a la universidad o si no vas al instituto tal o cual la verdad que eres junto a nadie que no vas a aprender ni vas a saber nada el tema es que cuando uno quiere aprender sencillamente lo único que necesitas es las ganas de aprender la motivación al aprendizaje un niño curioso o niña curiosa que quiere aprender y descubrir algo lo va a hacer pero créeme tú de una manera muy rápida y si no va el ejemplo de pasarle a un smartphone a un cabro chico de 5 o 6 años sin decirle absolutamente nada y en una semana te dar cuenta que ya está viendo videos de TikTok o sea nadie le tiene que enseñar a usar eso pero él lo va a hacer porque le motiva porque lo estimula porque realmente lo considera importante el otro día con mi hijo estábamos haciendo tareas por ejemplo de matemática mi hijo tiene 10 años y empezamos a ver un tramo que tenía que ver con las propiedades de distribución y una serie de ejercicios que él te hace la pregunta como buen niño y esto para qué sirve o sea en qué momento de mi vida yo lo voy a ocupar si no voy a estar ligado a una actividad matemática o ingeniería la verdad que no no va a restar ningún sentido para mí entonces muchas cosas que hacemos en las escuelas la verdad que los niños no no la viven como un aprendizaje significativo porque justamente no tiene nada que ver con ello ahí también tenemos que acuarnos a los contextos evidentemente las escuelas rurales son muy distintas a las escuelas de ciudad y las escuelas privadas son también muy distintas a las escuelas municipales entonces hay un tema ahí muy importante y relevante también de recursos pero yo para ir centrando digamos este modelo educativo que nosotros hemos realizado bueno yo me basé principalmente en el método finlandés de enseñanza esto que acontece con el fenómeno basado en la experiencia también ocupé mucho del Montessori también vi algo de Valdor me enseñé en todas las escuelas podríamos decir no tradicionales también consulté el tema de los homeschool ahí con mi colega Andrea estuvimos conversando sobre esos temas todo lo que la educación alternativa en el homeschool y me fui dando cuenta que finalmente y bueno y perdones los docentes o las personas que estén ahí encargadas de esta ley la verdad que la escuela no te sirve absolutamente para nada o sea más allá mira las escuelas son guarderías están hechas para que nosotros como padres dejemos a nuestros niños y nos vamos a poder a trabajar y nos puedan cuidar pero la verdad que los aprendizajes que se obtienen después de todos los años que tú estás en un colegio dependiendo del colegio evidentemente si salís del Sam Yor no es lo mismo que salir del E70 ¿no? de esos colegios con letras es muy diferente entonces lo que te va guiando la competencia a ti es poder digamos inspirarte o digamos podríamos hacer en el caso nuestro fanatizarte por algo que realmente te dé a ti un sentido en el caso de mis chicos son la astronautía todos los temas de la astronomía la cohetería la robótica y tú dirás ¿por qué escogí esos temas? porque fíjate tú que durante la próxima década el 80% de los mejores trabajos o los trabajos mejor remunerados van a estar relacionados con ciencia y tecnología y las pruebas de la OSD las pruebas de PISA están indicando que nosotros en eso como chilenos estamos pésimos no llegamos ni al 50% en esas habilidades es decir es por eso que los chinos y todos los otros países nos superan con creces en el área tecnológica y en el área de las matemáticas y en el área de las ciencias entonces uno dice si esto es tan importante y tan relevante ¿por qué nuestro nuestro ministerio de educación no se preocupa de potenciar justamente esas habilidades? por otro lado también lo que escuchaba de ustedes el pensamiento crítico el pensamiento creativo el crítico principalmente es un objetivo transversal fundamental del currículum escolar pero que se motiva muy poquito como decías tú a los niños no se les deja preguntar si alguien pregunta mucho o se pone muy complicado es un niño conflictivo y si anda vaciándose por ahí o seguro va a ser con dificultad pensional y todo eso es que hay hay una visión hay una distinta porque lo que yo he visto cuando nos decían ya el pensamiento crítico que hay que motivarlo potenciarlo claro y uno empieza y uno empieza a ver los programas mi área es lenguaje justamente lo que toca la parte del pensamiento crítico y una de las cosas que más me molestaba a mí que todo igual debate y yo no necesariamente porque en un debate tú expones ideas de dos grupos etcétera etcétera y la tontera que es como obligarlos a discutir pero es que primero tú tienes que enseñarle y a competir tienes que enseñarle a pensar exacto eso es el pensamiento crítico no el debate el debate ya es lo último cuando tenemos que compartir claro entonces ahí cuando a mí me decían no que tienen que hacer debate y yo pero es que ¿para qué? ¿para qué quieren que debatan? yo creo yo pienso porque ahora todo es así yo creo yo pienso y para qué vamos a ir a buscar conocimiento porque esa cuestión no sirve porque al final yo no creo eso creo en otro y ahora no sé pues toda esta gente cree que uno es cosa que uno decrete y se va a materializar en el mundo y la cuestión que el trabajo ¿dónde está? y aparte que también hay algo que yo discrepo un poquito con con Cristian o sea si bien obviamente que si uno va a un colegio con más recursos es más entretenido ver una película o un profe que no sé porque tenga más experiencia que cobre más caro ya yo lo creo pero la verdad es que aquí la gente dice a mí me va mal en la vida porque yo no fui un no fui a un buen colegio colegio privado sí sí pero bueno sí sí a ver nuestro amigo Juan Contrera nos está diciendo en este minuto los niños son curiosos por naturaleza pero si el entorno es decir familia amigos no potencia eso querer explorar lamentablemente nos fortalecen el pensamiento crítico y espíritu creativo tristemente el tema socioeconómico es crucial sí ahí tenemos un problema por ejemplo con los colegios Montessori que fueron creados justamente para todos los niños y aquí en Chile está para la elite y cobran unas cosas pero casi como que fuera universidad y la creadora lo hizo para todos los niños especialmente para los niños que estaban con escasos recursos entonces hay una una visión de la educación de justamente dividir por clase ahí yo le quería preguntar a Cristian ¿cuáles son tus niños? ¿cuáles son las clases sociales en que están los que acceden a tu escuela? dentro de mi escuela tú encuentras al hijo de la persona que hace el aseo en la casa de alguna persona hasta el hijo de un gerente de Coelco están todos juntos y mezclados bueno te hemos preguntado ¿en dónde está la escuela? sí nos dicen la escuela está la escuela está ubicada en San Francisco de Mostazal a 30 minutos de 30 a 35 minutos de Santiago aproximadamente en un lugar campestre un lugar rural ahí yo ocupo una escuela que me prestan y desarrollamos esta actividad de todos los días sábados en un primer momento el programa fue desarrollado solamente para niños vulnerables porque por el compromiso social que yo tenía era justamente aquellos niños a los que yo quería llegar dado que tenía la menor posibilidad de estímulo relacionado con el mundo de la ciencia y bueno y como con Andrea trabajaba en el ámbito aeroespacial y yo tenía muchos contactos yo llevé a José Maza acá digamos fui el primero en traerlo a provincia después lo tuvimos en Rancao y después y después eso famoso si en esa época él no era famoso era un amigo mío nomás que tenía igual que Klaus Bonestort el astronauta chileno vino a inaugurar la escuela entonces traje personajes realmente importantes y nosotros todos nos vestimos de astronauta tenemos uniforme y todo eso entonces fue una cuestión de astronauta hoy día yo ya te veía lo que pasa no pero mira ando con NASA ya al menos estaba en una reunión anterior entonces el programa fue diseñado a medida para niños de escuelas públicas y vulnerables fueron 50 los primeros niños que ingresaron pero después empezaron a llegar los otros niños estos niños que venían de otros colegios Instituto de Inglés San Yor La Cruz y dije bueno ¿qué hago? no puedo discriminar para el otro lado tampoco entonces también le dimos la posibilidad de ingresar y así se armó un grupo tan homogéneo tan distinto en donde finalmente lo que más me gusta de esta escuela es que estos niños como te digo más humildes son amigos ahora de los de los ocho comparten o sea compartían cuando se podía en sus casas salíamos juntos a todas partes de hecho conseguimos la posibilidad de ir a ALMA hace dos años yo llevé a 33 niños al observatorio ALMA y estuvimos allá casi una semana entonces se dio esa diferencia si pueden estar ahí hay una imagen bien entretenida de nuestra actividad esos son claro bueno ellos vuelan drones como tú puedes ver ahí hacen ejercicio porque el programa involucra una actividad deportiva de acondicionamiento físico porque ellos se entrenan para ser astronautas entonces tienen un programa de educación física un programa de ciencias un programa de nutrición y alimentación saludable y también aprenden digamos todo lo que es la astronomía la robótica la programación y estas habilidades matemáticas que te he contado yo que son tan necesarias para la próxima década ese soy yo haciendo un programa ahora online porque después de que quedó la escoba con el famoso COVID-19 tuvimos que hacer clases online para los niños y ese ahí es un intento que estoy haciendo yo con fondo verde como Capitán Space porque me transformé transmitiendo transmitiendo de la Estación Espacial Internacional hay unas clases cómo hacer cosas para que los niños se entretuvieran en sus casas y todo este material que hemos ido diseñando nosotros está de libre uso y de forma gratuita para cualquier escuela persona o profesor que lo quiera tomar y llevar a su agua eso es totalmente de libre disposición y así fue bueno fui entonces mando a otros colegas a otros profesores nosotros trabajamos con profesores de educación física con profesor de ciencia con profesor de robótica con profesor de programación y computación y también tenemos un profesor de agricultura donde hacemos agricultura marciana que trabaja con nosotros también la Nadia Valenzuela que para que ustedes sepan es la que ganó el año pasado el Global Teacher Prize al mejor profesor latinoamericano y con ella hacen con ella hacen digamos lo que es el cultivo de semillas en un ambiente sin gravedad gravedad cero para simular estando en la estación espacial semillas podrían germinar en el espacio también tenemos un domo el primer domo el primer domo espacial de la región donde los niños simulan estar en la luna simulan en Marte pueden hacer experimentos o eventualmente permanecer ahí por algunas horas o quizás toda la noche como si estuvieran operando en Marte o en la luna entonces hacemos también estudios de comportamiento humano en un ambiente extremo y todas esas cosas entretenía que yo yo he visto ahí bueno y Andrea también es testigo de algunas actividades los niños realmente lo pasan bien realmente nos entretenemos hacemos cosas que y eso que dijeron ustedes ese pensamiento creativo empieza a emerger de esta experiencia si yo no tengo nunca la experiencia de enfrentarme a un problema a resolverlo a tratar de buscar con los mínimos elementos soluciones ahí estamos haciendo una mascarilla facial porque la hicimos con micas de carpeta vieja para decir bueno cómo podemos construir una mascarilla facial que nos permite evitar contagiarnos del COVID cuando estaban hablando del tema que tenía que ir por la salida ahora dicen que es aire bueno pero en esa época era eso y la construimos con velcros con carpeta vieja con carpeta vieja y construimos mascarillas para todo entonces esa es una manera de ir mostrando que y esa es una cualidad que yo creo que deben tener los alumnos más allá del pensamiento como dice tú y creativo que es súper importante que el niño sepa resolverlo que sepa encontrar soluciones y ahí estamos haciendo deporte esa es el área de deporte porque también ahí el capitán Space está un poquito gordito entonces la profesora de educación física que acá se transforma en Astro Fitness le fue a ayudar a bajar un poquito de peso porque estaba muy gordito y eso era la idea es que los niños lo repitan en su casa lo hagan en su casa porque el confinamiento en el que hemos estado todos metidos estos últimos meses es casi muy similar a lo que le pasa a un astronauta que está en la Estación Espacial Internacional ambiente reducido vive la soledad vive que se yo al encierro entonces muy parecido a esa temática y por ahí la hemos explotado un poco y ha sido bastante atractivo para los niños por lo que nos han dicho los papás que nos escriben digamos así que por ahí va este emprendimiento por ahí va este proyecto y yo espero que en el futuro próximo bueno el desafío que nos propusimos porque ahora nos transformamos en fundación es lograr llevar al primer niño niña chilena al planeta Marte queremos que alguno de nuestros niños de este grupo salga y pueda transformarse en el primer astronauta que tenga la posibilidad de participar en una misión espacial tanto la luna como la luna ya tenemos dos candidatos que están bastante avanzados Amaro Zamorano con 14 años y la Antonella que es la primera mujer o candidata a astronauta chilena que tiene 18 ellos ya están terminando su curso en el Open English becado por una entidad internacional y por ISIS del Valle que es una abogada aeroespacial y el próximo año Antonella ya estaría haciendo su estudio iniciando su estudio en alguna universidad de Estados Unidos para posteriormente ingresar al programa espacial de la NASA es el estudio muy bueno de este grupo a mí me gusta mucho de eso se ha tratado entonces me gusta mucho la idea porque le estás abriendo bueno es lo que uno busca cuando piensa en educación porque el mundo se abra para las personas que están que se le abran las posibilidades es decir ver más allá de tu casa de tu barrio de tus amigos yo creo que todos estamos en eso de acuerdo de hecho yo cuando me planteé la posibilidad de vestirme de astronauta para ir a hacer clases dije bueno ¿cómo voy? yo me acordaba que en mi clase cuando llegué al profe con el delantal blanco era el típico profesor de matemáticos o ciencias naturales claro de corbata tampoco yo creo yo creo que me quieran ver entonces ¿qué quiere ver un niño? porque esta educación en medio está basada en muchas conversaciones con los niños ¿qué quiere ver un niño de ocho, nueve años? que entre un astronauta pues compadre con ese traje lleno de parches lleno de cuestiones y que más encima trabajen la brigada de acción los pueda sacar porque nosotros también los sacamos a volar serán a volar niños con nosotros una vez al año entonces a ese gallo el que yo quiero ver y eso es lo que hicimos y resultó un éxito total porque tuvimos que hacer un uniforme a ellos mismos a los niños el uniforme de los niños claro recuerda el de los astronautas en entrenamiento cuando uno ve los documentales de la NASA sí exactamente un buzo vuelo es un buzo vuelo muy bueno muy bueno este año hemos sacado uniformes diferentes porque ahora que estamos ligados nos ligamos mucho a la agencia Roscosmo de la Unión Soviética porque también estamos invitados a conocer el museo del cosmonauta ya entonces este año íbamos a cambiar los uniformes a color rojo pero se nos vino el COVID a esperar nomás sí a esperar nomás hagamos una pausa ahora porque necesitamos hablar de nuestra promoción personal ¿cierto Roberto? justamente vamos a hablar que se nos había olvidado antes de pasar a Rock Store vamos a hablar de que ya está el número 82 de LDP Magazine arriba el cual ya ustedes lo pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl donde encontrarán un especial dedicado a Matrix a todo este universo creado por los hermanos Wachowski actuales hermanas Wachowski también tenemos la última parte de la entrevista de nuestra querida Maite Montenegro que justamente Yamila fue que la entrevistó y Terrence le tomó las fotos y ha quedado muy contenta ella con todo esto y también recordamos al gran y único Juan Jiménez este gran historitista argentino que falleció ahora como la segunda o tercera semana de marzo en Argentina producto del coronavirus fueron los primeros argentinos que fueron fueron los primeros una de las primeras cinco víctimas en Argentina que cayó él venía desde llegando desde España ya venía contagiado y falleció en su tierra Mendoza así que eso ahí fue cuando la gente del mundo del cómic nos dimos cuenta que la cosa venía en serio venía en serio justamente y lo otro que ya estamos con Roca Store adelante y Terrence dale con Roca Store mientras que revisa aquí lo que está mandando nuestro amigo Chilito Roca Store es justo se me movió la pauta Roca Store que es complementario de Roca Diseño y Cómica SPA dedicado a la producción de elementos publicitarios como para empresas de educación como público en general puedes encontrarnos en Instagram como Roca Store o puedes escribirnos a Roca Store Chile arroba gmail.com Roca Store complementario de Roca Diseño y Cómica SPA encargado en imagen corporativa elementos publicitarios para empresas para educación algún recuerdo para público general y como ya dijimos nos encuentras en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos directamente a Roca Store Chile arroba gmail.com Mira yo creo que a Cristian les va a interesar porque me acaba de mandar nuestro amigo Juan Contreras Chilito uno de sus libros nos lo mandó acaba de mandarlo en forma digital y es Chilito descubre el universo un libro de 27 páginas muy interesante que yo creo que de repente puede hacer el link de repente con Juan que está en el mismo chat en este minuto de LDP Magazine para que hagan el contacto y el link con él porque está muy 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 bueno el libro de una manera muy sencilla y amena en la manera en que está explicando desde el sistema solar la distancia de la luna y un montón de otras cosas más muy interesantes que yo creo que les va a gustar pero maravilloso muy agradecido Juan Contreras está haciendo esta iniciativa hace mucho tiempo convirtiendo a Chile en un peluchito en un personaje muy simpático que está está tratando de está muy pendiente está siempre mandando mensajes de seguridad ahora por el COVID está muy pendiente de la contingencia también y fíjate que a ustedes que les gustan los cómics hay uno que se hizo también ahora sobre Yuri Gagarin es un cómic que hacen unos chilenos y lo hicieron sobre Yuri Gagarin hicieron también sobre la perrita Laika no me acuerdo el nombre de la empresa pero ustedes que son especialistas véanlo por ahí porque es muy bueno son cómics para comentar también las ciencias espaciales me llevo una de esas revistas también ahí por ahí vengo el tiro siguen ustedes vengo el tiro ya síganse síganse a ver ya no retira ya vamos a seguir no por favor no retira el alcohol si no es su culpa pobrecita está aburrida bueno voy a tomar mate por mí a permiso a lo mejor buscar el cómic a lo mejor también precisamente no sé si Roberto siempre le llegan las primeras novedades de este tipo de cosas sobre todo en cómic a ver hablemos un poquito ya de capaz que no lo tenga capaz conociéndolo ya ya llegué hablemos llegué amigos porque este es chilito para que lo conozcan para eso fuiste hombre perfecto lindo está bueno para regalos extranjeros en el aeropuerto se vende como pan caliente esto ustedes búsquenlo acá en tienda no lo van a encontrar pero en el aeropuerto se vende como pan caliente así que este es chilito para que lo conozcan está bueno saberlo pero tengo que ir a quitar en la coleta ya lo secuestró güey sí lo secuestró güey así que después dile a la coleta que pase a saludar sí sí no decir que venga que saludar ¿en qué llamas chicos? los últimos 30 segundos del programa una cosa así a ver a ver Andrea hablemos un poquitito de Celeste hablemos un poquito ahora concretamente Celeste Alfa en qué están en lo que están planeando cuáles son sus cuáles son sus secretas y públicas intenciones y ¿cómo podrían y cómo los trabajadores pueden acceder a este tipo de educación que obviamente quizás al principio van a soltar al colegio por razones obvias por susto por lo que sea o por o por costumbre es decisión de cada persona pero ¿qué es lo que qué es lo que puede ofrecer Celeste Alfa para para la educación de los chicos? ok bueno nosotros estamos constituyendo mire yo lo hice con mis hijos y después de eso mucha gente me ha pedido asesoría me ha pedido ayuda y llevo muchos años dando la asesoría y ayuda a mucha gente hasta que en un momento ya un montón de personas me dijeron ya pues tírate con la cuestión porque como que es una idea que ha ido en aumento o sea yo me acuerdo cuando yo saqué a los niños al colegio hubo gente de mi familia que me quería demandar a ese nivel de verdad yo saqué a los chicos al colegio después de tres años que se había hecho la ley que los responsables de la educación eran los padres y ahí sí se podían sacar a los chicos al colegio no me querían demandar porque piensa tú que dejar a los cabros sin educación es como horrible la cosa es que y no es fácil o sea yo tenía la guata apretada porque claro hay distintos sistemas como yo les dije uno puede poner un pizarrón y un banco en la casa y a lo mejor el niño lo necesita y funciona bien en el caso mi hijo era muy libre era total y absolutamente libre y se necesita un proceso de desescolarizar ya que va entre seis meses y un año porque piensen ustedes que lo que cambia o sea la primera premisa es que todo es estudio que se aprende siempre y los niños nosotros lo hemos entrenado para que se vayan al colegio y aprenden y afuera ellos no tienen conciencia que están aprendiendo entonces puede estar pasándole el gran aprendizaje por el frente y no lo van a tomar así no lo van a considerar siquiera no se van a hacer preguntas al respecto ¿me entiendes? la segunda premisa gran importante es que el único responsable de aprender es uno no es el colegio no es el profe no es el libro no es que si yo voy a un colegio caro voy a aprender arte si yo voy a un colegio barato me va a ir mal en la vida no eso es responsabilidad mía y la tercera cosa que saben ya que yo creo que todos aquí ya lo saben que es imposible no aprender es imposible no aprender uno está aprendiendo siempre pero hay que estar alerta entonces esa cosa que los niños hicieron o un aprendizaje durante el colegio que lo tenían naturalmente tenemos que volver a desaprender y aprenderlo nuevamente porque ¿qué pasa? un chico que está siempre aprendiendo que está siempre motivado que está siempre curioso tiene déficit de atención como habíamos dicho al principio y es en el colegio no le va bien entonces si lo sacamos del colegio tenemos que decirle que ahora sí le va a ir bien con eso ¿me entiendes? entonces ese proceso de desaprender el sistema y aprender este otro lleva hace tiempo y lo que yo le ofrezco a los padres es darme cuenta que necesita a su niño para darle el apoyo que ellos requieren si se sigue a grandes rasgos en cierto modo es al revés no es que los niños hacemos que los niños sigan el sistema el programa del ministerio sino que nosotros agarramos los conocimientos que ellos tienen y los traducimos en programa del ministerio ¿entienden? es al revés la cosa y les ponemos esa debe ser que esa tiene que ser una pregunta inmediatamente que te pueden decir ya saco al niño del colegio pero ¿cómo lo van a calificar? o sea ¿cómo voy a ir al ministerio? ¿cómo va a llegar a la UCI? hay distintas formas exacto ya hay hay distintas formas o sea la más corriente y la que todos conocen es a dar exámenes libres ¿cierto? esa es una forma es una forma a mí no me gustó mira yo di exámenes libres desde segundo medio hasta cuarto y fue no fue una mira fue una experiencia no estaba hecho para mí estaba hecho para la gente que se yo había llegado a sus 50 años y no había terminado el cuarto medio entonces y el programa de estudios de los alumnos libres tú lo mirabas y era es un saludo a la bandera no era el índice era el índice de los textos de colegio te dicen ya el examen libre de castellano era el menú de santillana entonces claro te lo decía oye sé que esto lo estudio en una semana en una semana te estudio esta prueba y ya saqué el cuarto medio ¿cierto? y el resto del año ¿qué hago? entonces y claro pero ¿cuál es el problema? o sea yo necesitaba necesitaba prepararme para la U porque el examen el examen es libre no me preparó para la prueba para la en esa época la prueba aptitud la PCU la PCU exacto yo llegué yo llegué a la PCU no me hagan hablar no te digo por favor no me hagan hablar yo me acuerdo que cuando quiero como digo quiero hablar de mi experiencia personal o sea yo llegué a la ya saqué tercer segundo tercero cuarto como alumno libre pero llegó el día de la prueba aptitud yo decía oye necesito un pro universitario me falta materia me falta esto me falta esto llegó el día de la ponte tú en la específica matemáticas no sabía nada y no era que no hubiera estudiado es que vi una pregunta y no sabía qué diablo me estaban preguntando exacto entonces eso no me hagan hablar primera experiencia con la PCU fue yo en esa época ya no ponía un asterisco pero era como para ponerme en la portada del folleto así y fue súper frustrante porque decir bueno entonces cómo lo hacemos entonces tuve que buscar otro tipo de alternativas y bueno pero ese es el cuento o sea ser alumno libre no es suficiente claro te sirve para cumplirle al ministerio pero tal como dice le estás cumpliendo a alguien más es lo mismo bueno yo no yo no la seguí porque no 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 me interesaba de verdad y sí me busqué y en este momento ya estamos transformándonos en una escuela paraguas que se llama ya donde ellos bueno hay las escuelas paraguas donde dicen oye tu hijo aprendió si aprendió ya listo que no te sacó mira yo le pondría un 6 o 8 ya listo ahí tenía el certificado lo pagáis y ahí estaba ya porque confiaban en que la persona que estaba pidiéndose ese como se llama esa calificación ese certificado era una persona confiable o sea que saco yo con decir mi hijo sabe alemán y sabe italiano y ruso y me dan la certificación y no hablar ninguno de esos idiomas entonces bueno en el caso actual nosotros somos semi baragua en el que sentido nos estamos transformando todavía en que nosotros vamos a calificar el aprendizaje que el niño tiene que va logrando lo vamos traduciendo en notas y lo vamos traduciendo en los contenidos que deben tener los ministerios por algo muy simple porque sucede que si uno va a estudiar en cualquier universidad del mundo te piden que tú hayas tenido cuatro niveles de ciencia cuatro niveles de matemática o sea yo dije mi hijo salgan de colegio y voy a estudiar con el mejor plan de estudio del mundo y son todos iguales todos iguales así que bueno usa el de chilito pero que es igual que cualquiera y yo lo que hice fue con una escuela extranjera donde le veían los niveles por blog por conversaciones por distintas formas y no eran notas era lo lograste o no ya lo lograste o todavía mira ve más por este lado hasta que lo lograste no había nota y bueno salieron con el certificado de un instituto norteamericano y este es válido en Chile por los convenios de la Haya y todo ese tipo pero teníamos problemas de la PSU como dice Terrence el problema más grave de la PSU y no es porque ellos no sepan lo que está en la PSU sino porque qué mierda le la hizo porque lo único que uno tiene que hacer ahí es descifrar como con una piedra la Rosetta que te están preguntando qué cosa más mal hecha yo me acuerdo la prueba actitud académica me acuerdo la di pero el origen de la prueba de Stanford-Binet la prueba de Stanford-Binet es una prueba de inteligencia y ese era el origen era para saber qué nivel tú tenías y por lo tanto cuánto te podían pedir no era una prueba de conocimiento la PSU una prueba de conocimiento bueno se fue enredando con el tiempo que trataron de meterle cosas yo no sé para qué y terminó en esta cosa que no sirve bueno mis hijos no vieron la PSU ya los digo no las vieron entraron por cupo especial de alumno extranjero porque gracias a Dios se me ocurrió usar un instituto norteamericano igual el primer año no me resultó fueron a estudiar en Argentina en Argentina les fue bien cuando volvieron entraron por cupo especial de alumno extranjero pero tuvieron que competir no con pruebas sino con cosas porque este sistema hace hacer portafolios entonces ellos tenían portafolios con trabajos con cosas o el portafolio puede ser un blog si no tiene por qué ser papel y todo pero por ejemplo mi hija que estudia arquitectura en estos momentos compitió con cerca de 60 personas a un solo cupo y se lo ganó y mi hijo había cinco cupos y estudia veterinaria y habían veintitantas personas y también ganó uno de los cinco cupos pero era solamente por conversaciones de hecho por ejemplo la conversación de mi hija ella fue la que entró a la fuerza lo que decía Terrence entró a la fuerza porque la secretaria no la quería dejar pasar y entró a la fuerza a la oficina del rector y le mostró su trabajo ella lo hizo así y después hubo conversación con las otras 60 personas y en el caso de mi hijo fue apoyado perdón se perdió la señal por favor por contar esa parte si se nos fue bueno pero por mientras les comento que en este minuto justo lo que estabas contando sobre tu hijo es lo que se entró de una manera diferente el ingreso se hizo en una conversación apoyada en una cerca en un corral con llamas con el director de la carrera y así fue bueno acá ellos estudian en la universidad Ustral tienen muchos animales un lugar una universidad muy bonita y yo vivo en Valdivia y ellos bueno ahí al lado los animales y en esa conversación el profe no evaluó cuánto sabía de matemáticas no ellos evaluó qué interés tenía por los animales qué conocimiento qué relación tenía con los animales todo ese tipo de cosas bueno y eso fue porque lo que andan buscando es esta cosa extra uno puede tener el mejor médico del mundo y el tipo es un antisocial y te hace sentir mal ahora lo que uno quiere son profesionales buenos pero que tengan esa cosa o sea que te hagan sentir como tú debes sentir entonces eso están empeñados allá y bueno y así fue ahora esa es una forma hay otras o sea el que quiera dar exámenes libres y PSU es fantástico también lo puede hacer yo no preparé a mis hijos para eso y en otro momento a lo que voy a mí lo que me gusta de este cuento de este sistema es que yo lo estoy haciendo el paralelo no me sé el nombre de la chica a mí me retan siempre cuando no digo la fuente completa pero es una chica que aquí era alumna de cuatro que sacó doscientos que sacó cuatrocientos y tantos puntos en la PSU pero ahora está en el MIT aquí en Chile era una alumna de números exacto aquí la chica era una alumna de números pero ahora resulta que está en una de las universidades más prestigiosas y en la que no entra cualquiera es decir entonces a eso voy quiero que la gente quiero que las generaciones nuevas salgan seguras de sí mismas seguras de tus capacidades no ser irrespetuoso con la gente que estuvo antes que tú porque lo que veo lo que veo últimamente es que la gente está enojada no tiene ningún respeto por las generaciones anteriores porque los culpan de todos los males los culpan de todos los males actuales y uno sin saber nada piensa que ya tiene la solución para todo y la cosa no va a plan porque lo creas y no más justamente bueno espérate un poquito Terrence me está ahora sí porque a mí los mensajes se me quedaron pegados hace rato sí no a ver chicos por interno me está hablando Juan Contreras de Chilito le dio su número telefónico para que Cristian se pueda contactar con él y puedan hacer alguna cosa juntos muchas gracias Chilito en este maravilloso chat privado le pueden enviar el teléfono inmediatamente claro no lo está viendo nadie así que así que de ahí te lo vamos a mandar el teléfono lo pongo en el chat lo pongo ahora claro perfecto por privado miren yo voy a contar una experiencia personal antes de continuar adelante yo comencé a hacer clases en el año 89 empecé en centros culturales y terminé haciendo clases en institutos profesionales como Arcos y también en el DOC de la Universidad Católica en el San Carlos de Apoquindo bueno yo no pasé por la universidad yo pasé simplemente por un instituto pequeño siempre lo he dicho porque la universidad no me ofrecía nada de lo que yo quería estudiar empecemos por ahí entonces siempre cuando yo iba a hacer clases les decía yo no estudié en la universidad no porque usted tiene la experiencia y es lo que necesitamos y es lo que va a terminar usted haciendo y de esa manera he dado hasta conferencias charlas y un montón de otras cosas más hasta universidades con eso les comento todo bueno en una en una de estas aventuras educacionales yo estaba en las condes haciendo clases y me piden que reemplace a un profesor en el colegio La Puerta ustedes recuerdan el colegio La Puerta el que hizo Lavín Lavín creó el colegio La Puerta que era para los niños entre comillas con más problemas que tenían o más porro como podríamos llamarlo y que lo habían expulsado de casi todos los colegios y aquí les daba la oportunidad para que ellos terminaran su enseñanza media bueno ahí me llamaron eran como octubre o noviembre para que reemplazara al profesor de arte que se había ido de vacaciones y después descubro que no el tipo estaba realmente con una crisis nerviosa parece que estaba con licencia estaba enfermo porque realmente era terrible llegar a ese lugar los chicos no respetaban a nadie a nadie era una ley de la selva esa cosa muy agresivo eran como no es por ofender a nadie pero era como estar en medio de lampas la manera en que los chicos estaban comportando porque venían no sé de hogares mal constituidos no sé o tenían problemas directamente y los chicos eran muy desafiantes ante las autoridades los profesores no había caso que entraran a clase se dedicaban a estar simplemente en el patio y si entraban a clase estarían dos minutos tres minutos y se mandaban a cambiar porque no les interesaba el estudio entonces un día llego y le digo al subdirector del colegio un día le digo sabes que yo me retiro porque a mí me gusta enseñar y si la gente no quiere enseñar yo no les voy a no les voy a venir a obligar porque me da la impresión que aquí se le está obligando a estudiar a los chicos que no quieren realmente estudiar entonces me dice el subdirector que está jugando ajedrez en el patio me dijo profe siéntese conversemos y me dijo ve donde está usted está sentado sí es un tronco es un tronco claro me dijo justamente es un tronco me dijo que aquí los chicos lo cortaron para que usted se haga una idea acá en el medio del patio había un árbol gigante y el árbol gigante en una semana lo sacamos entre todos los chicos de acá de la escuela hicimos estos asientos con los troncos hicimos otros troncos más allá que también son para que los chicos estén sentados y también hicimos algunas mesitas algunas rejas y hemos hecho todo un jardín con ellos ya con ese tipo de cosas los chicos son felices porque nos guste o no existen dos especies de de personas a los que les gusta el estudio y lo que son animales de carga y lamentablemente lo que tenemos aquí son animales de carga no se haga más la sangre profe siga viniendo firme su cheque a fin de mes y sea feliz punto ¿qué me dicen con ese razonamiento tan arcaico yo quiero así que este mismo comentario una vez lo hice frente al secretario de educación del ministerio de educación que estaba en una charla en el centro cultural de España y el tipo se rió y me dijo no tiene que haberlo dicho en broma si trató de de tirar la pelota por otro lado pero la realidad no era esa yo lo creo que fue porque discúlpame pero Cristian yo creo que tienes una experiencia parecida ¿o no? no sé si quieras mencionarla pero todos tenemos experiencia sí claro yo no lo que he visto yo siguiendo el lineamiento del comentario anterior fue cuando de pronto un profesor cuando yo recién empecé la escuela astronauta entonces dije necesito 50 alumnos de los colegios vulnerables de la zona y cuando me empiezan a llegar los prospectos para que los revisara me doy cuenta que tenía 45 currículum de niños y solo 5 o 4 niñas a lo que yo mediamente le pregunto al director cultural de la corporación por qué esa diferencia de género porque me están mandando solo alumnos hombres y no me están mandando las niñitas que yo necesito también porque la ciencia acá era 50 y 50 y me dice dos de los directores me responden algo parecido a lo que le dije antes oye pero para qué le van a mandar niñas si las niñas no son buenas para la ciencia acá le van a mandar niños que les guste y que sean los mejores en eso entonces le dije pero usted cómo determina si son buenas o no son buenas para la ciencia entonces el prejuicio ese también estaba instalado ahí es decir las niñas no van a aprender ciencia ni son buenas para eso o sea mandemos niños así que finalmente se corrigió por suerte ese tema pero lo que me llamó la atención fue que directores de colegios profesores de esos mismos alumnos sean los quienes quienes pensaban eso de ellos mismos es decir cero cero posibilidad de imaginar que algún niño otros me dijeron que yo estaba generando también falsas expectativas con los niños algunos profesores también nos criticaron a través de redes sociales con el tema de que estábamos ofreciendo falsas expectativas porque nuestros niños jamás iban a ser astronautas entonces le dije bueno pero para eso primero dame dame 10 años dame 10 dame 15 años después de eso críticamente pero por ahora yo te digo que si es así imagínate que el año pasado los cabros ya ganaron un concurso a la NASA entonces eso que el profesor o el director hay usted que veo que hay docentes también ahí en el panel no crean en sus alumnos ¿qué les puede esperar a esos pobres cabros? si nadie crea en ellos ¿qué van a creer? entonces una de las cosas positivas a rescatar de esto es que si tú crees en ellos y les das todas las posibilidades si son astronautas si son ingenieros si son matemáticos si se hacen pilotos o qué sé yo o se hacen artistas como la hija de la Andrea que también la conozco que es una magnífica artista todo eso es bienvenido todo eso es parte del proceso porque cada uno tiene que ser la mejor versión de sí mismo que quiera ¿te fijas? y nosotros nuestra labor como influencer educativo como digo yo que es lo que soy es tratar de entregarle toda la herramienta y que ellos vayan desarrollando lo que quieran pero no puedo entender que un profesor un director o un jefe diga no si estos niños para qué me da la impresión de que vemos esa película antigua en donde bueno ustedes saben que cuando se crea el colegio en la época de Nuestro Señor Andrés Bello y todas esas cosas los colegios se habían hecho para generar mano de obra para la industria es decir habían alumnos que iban a ser gerentes y otros que iban a ser los jornales y los empleados los obreros estábamos claro que esa era la victoria y no había manera de salir de eso de ese círculo entonces esa experiencia me pasó a mí también como para acotejar un poquito con lo que sea el colegio chiquitito y otros que salen grande en mi caso mi hija estuvo hasta segundo básico y mi hijo estuvo hasta sexto creo y la diferencia más grande que había los dos es que mi hijo mayor sí le habían hecho creer que no servía para ciertas cosas y mi hija no, no tiene ni idea él no tiene ni idea y yo lo he visto en otros chicos en serio lo he visto en otros chicos que estudian en casa y cuando son chicos tú les decís oye ¿por qué no aprendes acuarela como fue mi hija? no, yo no sirvo para esto ¿cómo? no, no es que me refiero eso es lo que aprenden es un gran aprendizaje en el colegio es yo no sirvo para esto no se puede no ¿para qué voy a estudiar arte? se me va a morir de hambre o todas esas cosas que son no siempre no siempre le voy a echar la culpa a los profes porque la verdad es que los papás hacen arte porque también fueron criados en esa forma yo también tengo una anécdota con respecto a lo que está diciendo nuestra panelista tu nombre perdón Andrea 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 sí bueno resulta que cuando hice la práctica también en este mismo colegio en uno de también de estos momentos de consejo de curso hicimos una dinámica en que bueno ya les conté lo del niño este que quería ser narcotraficante bueno en el curso que yo tenía a cargo eran 35 alumnos y una sola niña y su área de de estudio entre comillas era trabajo en madera porque era un colegio industrial y resulta que yo le pregunto a la chiquilla ¿qué quieres ser después de salir de cuarto medio? y ella me dijo carabinera qué susto ya le dije ya pero es para yo le pregunto y después y me queda mirando con cara de después qué claro alguna otra cosa porque tú cuando entras a la institución tú puedes estudiar también otras cosas no no se puede profe ¿y quién te dijo que no se puede? es que no se puede ¿pero quién te dijo que no se puede? no sé y ahí me di cuenta de que el entorno los limita entonces yo le dije tú puedes ser lo que quieras siempre y cuando tengas las ganas de hacerlo y los recursos se van a conseguir de alguna otra manera y así ¿en serio profe? sí ¿qué te gustaría? psicología yo le dije buena mezcla porque ahí podía ayudar a los niños sí fue a estudiar carabinera y psicología y le cambió le cambió la postura quedó pero era una luz y sus compañeros así wow y todos empezaron a ver que podían estudiar otras cosas entonces yo estaba tan feliz ya por fin por fin hay una lucecita y en otro caso pero en general el curso completo el primer día que yo les hice clase de los 35 que estaban en la sala dos hicieron un ejercicio que yo les propuse al finalizar mi periodo que fue cortito fueron dos meses y medio nomás porque como yo ya hacía clase en universidad me redujeron mucho la práctica me fueron eximiendo y el último día fue al revés dos no hicieron el trabajo que yo les propuse y eso fue como wow lo logré y eso fue un trabajo que fui haciendo cada clase porque los chiquillos creían que yo iba a llegar a puro como les decía antes vomitarles el conocimiento y yo lo que hice fue sacarlos de la sala entonces un día yo les dije ya chiquillos dicen todos ahí nos vamos a la biblioteca y qué vamos a hacer en la biblioteca me preguntaron vamos allá ya algunos así como que no querían y los compañeros que eran como más curiosos vamos vamos a ver qué quiere la profe a ver ya llegaron los senté a todos y la bibliotecaria estaba feliz porque por fin se usaba la biblioteca la pobre estaba pensando que alguien usara la biblioteca y lo que pasó fue que yo les llevé dos cortometrajes uno que se llama el el circo de la mariposa que es este chico que tiene no tiene los ni brazos ni piernas yo vi si creo que el apellido entonces el cortometraje es el circo de la mariposa dura 20 minutos y el otro era algo del caracol pero no me acuerdo el nombre y resulta que ya le puse el primer video y los carros dijeron vamos a ver videos sí o que fue me dijeron algunos y otros cállate ya profe veámoslo entonces entre ellos había autocontrol y empezó el video a los 5 minutos así la mayoría y uno así 10 minutos más de la mitad del curso ya hacia hacia la pantalla así oh que está buena y al final ya estaban todos mirando se termina y me dicen profe hay más sí les tengo otro y ya les puse el otro la bibliotecaria así con una sonrisa estaba pero fascinada estaba en la biblioteca claro y vieron la segunda y me preguntaban cosas y profe ¿dónde se consigue esto? ¿y en internet? ¿en serio? ¿en qué parte? y empezaron a ver en sus celulares y claro después todas las semanas estaban viendo cortometrajes entonces estaban felices y ahí les cambió un poco el switch y entendieron de que yo no era la profe que iba a llegar a gritarles porque lamentablemente había un el profe ya estaban estresados y lo único que hacían era gritarles todas las clases para mí yo me ponía así histérica así los niños no yo no les gritaba sí me ponía firme con ellos y me pasó otra cosa más estaban acostumbrados a esto que los traten mal al zamarreo al zamarreo claro entonces resulta que se nos cayó al cristian resulta que bueno estaban acostumbrados al zamarreo y a la frase al grito yo no les gritaba pero sí era bien bien taxativa así al principio cuando recién me estaban conociendo porque si veían que yo era débil jodía así de simple entonces resulta que en una de las tantas clases uno de los chicos y súper patu de los más choros y era súper alto más que yo flaco y alto el patu estaba con las piernas puestas así muy cruzadas encima de una mesa y yo le digo por favor baja los pies porque tenemos que hacer un trabajo y yo estaba repartiendo las guías no eran unas guías tan extremas no eran súper simples con mucho dibujo eso sí mucha imagen y el patu no quería todavía respirar le agarré los pies baja los pies y te venía a hacer ahora mismo la guía ahí está y se paró enojado y me dice no me toques y yo me doy vuelta con toda la carma con las guías aquí así le empecé a tocar aquí el hombro así ¿qué pasa si te toco? ya puedo ver dime ¿tú sabes quién soy yo? no no quería saber tampoco más chora que el choro te voy a dejarme te voy a dejarme porque se sentó así enojado y hizo la cuestión hizo el trabajo pero eso no es todo ahí volvió Cristian ahí Cristian volviste y resulta que no pero te estoy escuchando toda esta rata estaba pero muerta de nuevo empezamos de nuevo estaba muerta de nuevo ya no interrumpan afuera me van a me van a llegar porque los cabros igual eran súper choros y yo pero ese día me acuerdo que salía como a las 4 de la tarde agarré mi mochilita me la puse bien me amarré bien la mochila y tenía que cruzar una cuadra para llegar a la avenida donde tomaba el bus hacia mi casa les juro yo salí y miré así miré así no había nadie así ya corriendo crucé corriendo es igual que cabras chicas arrancando de fantasmas así llegué al paradero tenía la música de John Williams sonando en tu cabeza ¿verdad? exactamente y corriendo y al paradero no había nadie ya se fueron estos cabros ya menos mal subo a la micro me voy al final y yo a salvo según yo estaba así mirando para afuera y de repente para en el otro paradero y subo un montón de escolares y adivinen quién venía el amigo el brano yo así jodí aquí sí que jodí porque más encima se me ocurrió sentar más atrás ay ya no digna se fue el audio fue fuerte porque se nos fue el audio ahí sí ahí sí sí entonces yo miré así y de repente llega a mi lado y me dice ¡profe! y yo sigo ¡profe! y sienta al lado y me dice ella es mi profe y habíamos peleado ese mismo día y los compañeros y dice ¡profe! sí, sí es buena onda la profe enseña harto y yo así ¿qué podía hacer? y después se bajó y dijo ¡profe! que le vaya bien cuídese y yo así ¡chao! me estaba cuidando quedé impactada quedé impactada y ahí me di cuenta que los chicos necesitan como decía Cristian un modelo un modelo yo los respetaba pero también les pedía respeto y veía sus tiempos y dentro de la sala eran los alumnos fuera de la sala eran los chiquillos que estaban jugando en el patio entonces y de repente yo los jugaba y los saludaba y todo entonces ellos notaron de que yo era cercana a ellos pero mantenía un orden igual porque era la de profe la jerarquía pero es impresionante cuando logras conectar con ellos imagínate el más choro del curso que peleamos en la sala y yo pensaba que afuera y no entonces mostró lo mejor de él y después era el que andaba como controlando sus compañeros más odiosos y le decía no ya siéntese la profe dijo que hay que hacer y lo hacen ahora y yo así lo formaste en un layer positivo sí fue increíble fue increíble y fue por iniciativa propia de él entonces fue como maravilloso maravilloso entonces después por eso les digo que al final logré dar vueltas y que la mayoría hiciera el trabajo final el último trabajo y ves que la educación ves que la educación ñoña rinde sus frutos Yamila de majo exacto sí pero antes de continuar un poquito adelante me hiciste acordar que viendo el otro espectro como que yo les comenté lo que me había pasado en el colegio en la puerta lo hago rapidito yo estaba en el doc me acuerdo y no me acuerdo si era en clase o estaba dando un seminario sobre narrativa gráfica pero estaba hablando de cómic me acuerdo en ese minuto y se caen los equipos estamos por comenzar y se caen los equipos y tú no podías tocar los equipos tenías que llamar a un a un técnico mientras que llegaba el técnico claro algunos chicos se aburrieron se empezaron a ir y para que la cosa no se siguiera desgranando el choclo digo ya vamos a comenzar de todas maneras mientras que se viene la imagen conversemos entre todos por dentro entonces se quedaron mirando de un lado a otro y les digo ya para comenzar digo yo para ustedes si yo les digo el cómic es una es arte sí o no y todos callados todos mutis nadie decía nada 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 entonces yo llego y les digo no me voy a equivocar claro entonces yo les digo saben chicos a mí me daría mucha pena mucha pena que mis padres me estuvieran pagando una carrera tan cara como la que están estudiando ustedes y no son capaces de participar ni contestar una simple pregunta o entrar en un debate porque supuestamente ustedes vienen eso acá a clases entonces uno levanta la mano y me dice yo creo que es arte y se cruza de brazo yo creo que arte ya ya perfecto y si yo te digo que no es arte primero que nada es industria que me debates al respecto y me dice bueno tendré que creerle pues usted es el profe eso es ahí tenemos loco de espectro claro que sí sigamos adelante vos cachai que ya no contratan a sensoristas ¿verdad? piso 4 listo piso 4 y tampoco están contratando sapos claro hoy en día son automáticos tienen gps en los microportes muy verdad si no fuiste sapo de micro si no fuiste sapo de micro no fuiste emprendedor en los 80 no puedo así que ya sigamos chicos con con esto ¿qué tenemos dentro más de la pauta cuáles son las preguntas o tenemos algún otro video para que veamos a ver para empezar ¿tenemos alguna pregunta en los comentarios live o no no tenemos ningún comentario o estamos discutiendo solos otra vez no tenemos 55 personas estamos entreteniendo mucho a la gente también y dos manitos arriba pero preguntas no tenemos así que ¿qué tenemos en la pauta? que nos nos contesten si el cómic es arte o no pues no se queden ahí de brazos cruzados yo quería preguntarle un poco ya estuvimos hablando un poco de la escuela de cómo se gestó de cómo funciona y cómo ha sido quería preguntarle un poquito más o sea cómo ha sido la experiencia cómo ha resultado el trabajo con los chicos ya nos cuentas que ya hay dos chicos que ya van en la carrera fija están en carrera para una misión al planeta Marte que yo encuentro maravilloso saludos a Patricia Pata Patito que está recién conectando viene recién llegando saludos Pata cuéntanos un poco más de la escuela además que quiero acompañarla con algunas imágenes que tú mismo nos proporcionaste mira esto para relacionarnos con el tema que estamos conversando durante todo este partorita de la educación fue una iniciativa que primero que nace es para hacerle una escuela a mi hijo en el fondo fue ver cómo mi hijo se aburría notablemente al llegar al colegio al primero básico lloraba a mares y no había manera de que yo le lograse hacer entender de que la escuela era algo necesario porque además tampoco yo lo creía entonces decía trataba de convencerlo de que entrara que no llorara porque eso a un padre le parte el alma o dejar a su hijo ahí llorando a mares porque no quiere entrar y cuando te haces esas preguntas tan fundamentales de los niños dijo que es ¿y para qué voy a la escuela? ¿para qué tengo que levantarme temprano? ¿de qué me sirve ir para allá? yo lo desafío entonces que aprendiera a leer rápido el día que te aprendas a leer y a hacer las operaciones matemáticas básicas te saco de la escuela le dije ¿y Martíncito a qué edad fue que dio su discurso en primero o segundo básico? primero o segundo básico resulta que leía la pauta de como panelista ahí del curso de él primero básico fue él leyó aprendió a leer y aprendió todo para irse a la escuela bueno en tema final dije yo bueno ¿qué podemos hacer para poder entretener a este niño? entonces como yo trabajaba en ese momento en el ámbito aeroespacial ahí con apoyo de la Andrea Garriga trabajábamos en la brigada de acción de ejército dije bueno voy a hacer un taller de algo que le gusta a los niños ¿qué le gusta a los niños? ¿qué quieren ser los niños? entonces dije bueno a la mayoría empecé a preguntarme asesorarme con profesores amigos ahí era Antonella la chica que ve ahí la Antonella la que ya está casi lista que decía yo y resulta que la profesora me comentaba hay dos grandes flagelos en la escuela actualmente el problema de alfabetización científica y el problema de la obesidad y el sedentarismo infantil es decir dos grandes problemas que tenemos en la educación básica a nivel todo Chile entonces dije el día que alguien inventa me hizo una profesora un programa que justamente disminuye la obesidad el sedentarismo y además logre alfabetizar a los niños científicamente ese programa va a ser un éxito y es ahí que entonces a mí se me ocurre la idea de que cuando era niño yo también decía ¿qué me gusta a mí cuando era chico? yo quería ser astronauta y empecé a preguntarle a muchos niños porque yo bueno yo soy científico también de Explora y empecé a hacer talleres para distintas en un programa que se llama mil científicos mil aulas visité muchos colegios y entonces cada colegio que iba le preguntaba a los niños chicos ¿qué quieren hacer ustedes cuando grandes? de suerte que el tema astronauta fue recurrente astronauta bombero carabinero piloto paleontólogo para los dinosaurios astrónomos los más los más nerds los más ñoños entonces dije yo un programa tenga todo eso sería un programa ideal y así fue que pensando pensando y digo voy a inventar una escuela de astronautas para niños y me meto a internet a buscar la verdad que había muy poquitas cosas solamente estaba lo que hace Space Cam allá en la NASA que es un programa que ellos tienen que es una industria una industria como Disney y digo yo bueno entonces vamos a hacer una escuela a la chilena y así nace la escuela de astronautas así se generó el programa primero para mi hijo y sus amigos después llegaron otros niñitos y fue tanto el éxito que tuvo el taller que empezaron a llegar niños todos los sábados porque esto lo hacíamos los días sábados y llega el momento en que después ya en el municipio de Mostazal me ofrecen la posibilidad de implementar este programa de forma mucho más sistemática y con un presupuesto bastante importante para poder desarrollarlo con 5 establecimientos y 50 niños y así nace en el año 2016 la escuela de astronautas por el que han pasado ya más de 900 niños que se han formado en esta área y de esos 900 niños todavía están quedando cerca de 30 que han ido ahí estamos cultivando es el invernadero espacial que tenemos en la escuela y de todos estos niños bueno ya como te digo hay 7 7 u 8 que son los que han ido destacando durante el tiempo porque son los que demuestran también más interés y ahí están mezclados ahí tengo niños de colegios muy vulnerables y niños también de otros colegios bastante buenos pero junto también empezaron a llegar los patrocinadores privados y eso fue lo que me dio la oportunidad de poder llevar a los niños alma hace dos años atrás viajamos alma bueno viajamos harto nosotros fuimos a ver también a la Lisa Carson cuando vino Chile en la chilena consolidada que es la candidata astronauta de la NASA para ir el 2033 al planeta Marte conocimos también a la Helen Baker a través de la Universidad Andrés Bello ahí está la la Nadia Valenzuela esa es la ganadora del premio Global Teacher Prize conocimos también ahí y con amigos míos del mundo de la ciencia empezamos fuimos a conocer los satélites de Suchay en la Universidad de Chile fuimos a la Católica también empezamos a ir a todos los observatorios astronómicos fuimos a ver el eclipse el año pasado también invitados entonces este es un programa que más allá también de lo cognitivo como te digo también se estimula mucho la parte la parte de trabajo emocional el tema en equipo acá por ejemplo no hay nota acá nosotros no funcionamos por nota sino que todos nuestros proyectos son proyectos comunes que desarrollamos todos hasta que los terminamos y se arman grupos de niños que hacen y que cumplen misiones cada estado hay una misión que cumplir ahí está el domo es el domo que cumplimos nosotros de 5 metros y ahí tenés niños ahí dándote clase y todo eso entonces son misiones que se cumplen se resuelven problemas si trabajan en equipo y como decía ahí la colega una de las cosas que yo también traté de evitar es la competencia porque acá todos quieren competir todos quieren ganar he tenido niños también me han llegado varios de conducta del espectro autista estos de alto rendimiento que son niños geniales pero que trabajan solos entonces eso ha costado ahora y nosotros siempre le he dicho somos bueno y como yo trabajo en el ámbito militar he aprendido mucho también de ese mundo y nosotros trabajamos al ritmo del más lento funcionamos como equipo todos cumplimos la misión no terminamos hasta que el último termine y cuando resulta que hay equipos que son más exitosos que otros sencillamente pago puesto a cambiar cambio a los mejores de un grupo con los peores del otro y veo bueno cuál fue el problema que no pudimos armar que se vio a este dron porque no nos resulta porque no vuela y así ellos se van complementando y se van ayudando y ahora con los más grandes ¿qué pasó? que no pude después no los pude echar estos que llegaron en el año 2016 en el 2017 no se fueron obvio pues cómo se van a querer ir y yo tenía presupuesto para ya pues ella se graduó tuvimos tuvimos que inventar otras etapas tienes lanzamiento por semana no me quiero ir el ciclo el ciclo básico se transformó después en una academia después se transformó en un nivel 1 un nivel 2 un nivel 3 y hoy estamos ya en un nivel 4 que son las academias que están desarrollando niños entre los 14 y los 17 años que son los más grandes y ahí tenía cabrón que ya están haciendo y programando drones tengo al Rafael que está haciendo ya cohetes a combustión sólida que los vamos a lanzar lo íbamos a lanzar ahora pero por el COVID no se pudo pero él está haciendo cohetes a combustión sólida o sea cohetes que van a volar 500.000 2000 metros y otro grupo que está trabajando en robot robótica espacial y otro grupo que está trabajando en lo que es el cultivo de las semillas hasta que te cuento yo para cultivar en gradedas cero tenemos un mensaje por acá en este minuto en este minuto tenemos varios mensajes por uno de esos dice Patapatito dice toda expresión artística es arte nuestro amigo Chilito dice el cómics es arte y es parte de la industria nuestra querida Leonor Dinamarca besos a LDP gran profesora y una de las grandes poetisas que tiene este país que tiene que ser reconocida sí es muy buena Leonor Leonor queremos estar contigo en el programa especial que vamos a tener el sábado así que atentí al logo y la patapatito dice saludos chicos acá atentí me gustan estas conversaciones yo quería meter a Javier pero me estoy dando cuenta que es bastante lejos y nuestro amigo Chilito dice el programa de Cristian lo podrían replicar en otros colegios de Chile está proponiendo me imagino un programa itinerante en colegios en Chile un planetario móvil inclusive y la patapatito nos dice qué importante trabajo colaborativo y estos temas maravillosos que motivan tanta falta que hacen en Chile y junto con habilidades de otro tipo de educación emocional ahora ya en los establecimientos y la Leonor nos manda saludos así que eso sí y siempre presente mira qué lindo y la Leo también es profe también es profe igual que yo y ahora que escucho que eres poetisa déjame decirte que una de las cosas que nosotros hacemos en la escuela bueno nos basamos en el modelo STEM el modelo basado en ciencia tecnología ingeniería matemáticas pero agregamos del año pasado la A que es arte entonces es STEM ahora y con qué objetivo con el objetivo que me fui dando cuenta de que el ser humano como también bien sabe lo André hemos conversado somos seres humanos integrales no somos solamente una computadora que procesa datos sino que también tenemos sentimientos y emociones entonces yo hice un concurso un día con los niños hicimos lanzamos un globito lanzamos un globo mira en realidad les voy a contar la verdad primero en primer año cometí el error de lanzar globos con helio los lanzamos al espacio como un satélite que se iba y se iba y se perdía después supimos que eso era un gran problema ecológico porque se iba al Mario que hacían unos grandes problemas así que el año siguiente lo hicimos con hilo de volantín para poder recuperarlo pero qué es lo bonito de esto que estas cajitas que hacíamos de satélite o nades espaciales que eran similares a un programa que tuvo la NASA alguna vez que se llamó Voyager que era el viajero donde se mandaba un mensaje adentro de esa cajita yo le hice a los niños mandar un mensaje y ese mensaje fue escrito por los niños niños y niñas escribieron mensajes sobre qué le querían decir qué sé yo a los extraterrestres en caso de que esto llegara a otra galaxia a otro planeta pero sabía lo bonito de eso es que muchos niños escribieron cosas como relacionadas con sus mascotas que algunos habían fallecido algunos que me emocionaron también sobre su abuelo y algunos padres o madres que ya no estaban con ellos pero todos los mensajes fueron en positivo ¿se fijáis? cada mensaje enviado al espacio por nuestros niños chilenos tenía un mensaje de esperanza un mensaje de amor y un mensaje que por qué no decirlo también poético había cierto atisbo de cierta expresión literaria porque eso es muy importante fíjate que Armstrong lo dijo y también lo dijo Yuri Gagarin en vez de haberme mandado a mí para acá para que yo le describa lo que estoy mirando tendrían que haber mandado un poeta alguien que tuviera la facilidad de la palabra de poder expresar lo que estoy sintiendo porque yo no te lo puedo decir es tan bonito y no lo puedo expresar solo dijo qué maravillosidad veo yo y alguna vez otro dijo por ahí qué magnífica asolación dijo el compañero de AMSA también en la luna entonces se necesitan artistas y se necesita de todo y cuando colonicemos Marta o la luna me preguntaba y para qué algunas veces decían y para qué vamos a necesitar artistas oye ahora que estamos en confinamiento dime yo y les confieso que yo vengo saliendo del maldito COVID estuve encerrado 16 días por esa cuestión escuchar una música bonita escuchar una llamada telefónica que alguien ahora veía la noticia de una enfermera que le toca el violín a los enfermos y todo ese tipo de cosas es una artística te ayudan tanto a soportar la soledad y te ayudan tanto a hacerte sentir mejor incluso algunos astronautas que yo me he leído toda la mayoría de su biografía dicen que sentir el olor por ejemplo y por eso que para la estación espacial se llevan olores sentir el olor a la tierra mojada el olor a una flor el olor a alguna fruta te hace recordar por qué está ahí y por qué tenés que seguir ahí aguantando esa soledad y ese vacío por el bien de la humanidad entonces si algún día vamos a llegar a Marte o a la Luna y vamos a vivir allá necesitamos a los artistas necesitamos a los ingenieros necesitamos a los constructores a los obreros a los profesores necesitamos a todo el mundo que quiera participar y que tenga esta noción y esperanza en que todos aspiramos a tener un futuro mejor porque algún día tenemos que salir de la tierra el gran señor Kosky que el padre uno de los padres de la astronautica rusa decía la tierra es la cuna de la humanidad pero no podemos vivir toda la vida en la cuna algún día vamos a tener que irnos y si no hacemos eso en los próximos siglos estamos condenados a la extinción es por eso que el programa de tecnología astronautica y futuro y exploración tiene que ser algo inherente al currículo escolar y como decías tú por ahí sí este es un programa que se podría replicar en cualquier colegio de Chile de hecho ya lo estamos franquiciando hicimos unos manuales para los profesores y unos manuales para los alumnos y tenemos la intención a futuro de que algunos colegios que se interesen puedan acceder a ese material y puedan replicar estos talleres en sus casas o en sus colegios pero yo me gustaría que fuera un colegio qué sé yo en putre un colegio rural ahí quiero llegar yo a ese niño que no tiene ninguna posibilidad porque a veces cuando los hago a mirar por telescopio por ejemplo nosotros hacemos también Star Party fiesta de astronomía fíjate que cuando he hecho esas fiestas acá y logramos mirar el universo con los telescopios que tenemos empiezan a hacerse las filas y tú te vas a ponerte la risa cuando ves que en la fila aparte de los niños están los papás y un día me tocó una abuela y un día me tocó una abuelita y uno de los niños me dice tío mi abuelita la deja mirar pero por supuesto como no si todos podemos mirar y estamos mirando los anillos de Saturno y esta abuela se me pone a llorar se me pone a llorar la abuela me dice yo tengo 82 años y nunca en mi vida había visto algo tan hermoso ¿cómo es posible que tantos años nadie me lo haya mostrado? entonces ahí me fui dando cuenta que este programa y este proyecto más allá de los niños también impacta a las familias también impacta a la sociedad en general y me di cuenta que más allá de lo económico que me ayuda a sustentarlo me genera a mí un gran placer digamos emocional en el sentido que creo que estoy haciendo y contribuyendo a algo útil para la sociedad entonces eso con eso yo me doy por pagado me doy estoy completamente feliz con eso Chilito Polinterno nos dice algún día poder hacer el primer robot 100% chileno para motivar a los niños a valorar lo nuestro y nuestra capacidad mientras que Leonor nos dice por acá la física si no está ligada a la poesía no se entiende mientras que Patapatito nos dice lo que ahora estamos pasando el confinamiento es el trabajo de los artistas escritores músicas teatros cine áreas que no se fomentan y quienes también están ayudándonos y se han convertido básicos el gafiter el panadero el que cocina el que teje la gran lección para todos eso pasemos a hablar del concurso Terrence que tenemos si por favor porque precisamente por favor si démosle si viva tanto la escuela celestial fire como la escuela de astronautas la escuela de astronautas tiene un nombre verdad así mismo escuela de astronautas ah pero ahora cambiamos claro tienes razón ahora la marca que tuvimos que registrar es martins martins escuela de astronautas así es si se lo estuve viendo tiene un logo y es muy bueno está muy está muy bonito cosas que cosas que de repente eso fue porque teníamos que generar una marca dado que empezaron a aparecer los copiones de siempre que se hacían pasar por nosotros y tuvimos que generar la marca para evitar justamente eso conozco la historia sí pasa pasa mucho todos lo conocemos bueno vamos viendo un poco al punto tanto la escuela de astronautas como Celeste Alfare han estado organizando un concurso que nosotros hemos estado anunciando yo ya lo he repetido decenas de veces pero ahora me gustaría que lo contaran ustedes de qué se trata y cómo va a ser este concurso ok decidimos con Cristian hacer un concurso literario para hacer que los niños se expresen y fue la idea fue previa a la pandemia pero yo creo que se dio en un momento súper bueno porque se puede hacer una cosa bien cercana a los padres qué sé yo y la idea es que se expresen de modo literario o sea que se haga alguna obra con el tema de la aventura espacial para combinar también con los chicos de la escuela astronauta y se trata de niños de entre 8 y 17 años que hagan algún tipo de generen algún material literario de cualquier tipo o sea nosotros aceptamos cualquier género ya lo que sea inclusive con niños menores entre qué sé yo menores de 8 años le aceptamos dibujos ya porque la idea es que se expresen bueno y estamos haciendo este concurso que debería terminar el 31 de julio ya y hemos recibido algunos no hemos recibido tanto como hemos pensado pero si hemos recibido algunos trabajos todavía queda tiempo y la idea es que de ese trabajo salga un libro ya aparte de premios para los chicos según las edades pero la idea principal es que salga un libro nosotros queremos que los niños aparte que tengan la experiencia tengan la posibilidad de mostrar dentro de su currículum haber ganado un concurso literario a la edad que sea ya y que estén publicados eso en estos momentos es un gran valor para el futuro de futuro laboral futuro de los chicos porque la verdad es que eso se valora en otros países sobre todo más allá de a qué se dedica la persona ese es el logo que hicimos así es esta es la ficha una ficha básica y nosotros esperamos los trabajos de los chicos en un un correo electrónico que es celestial aquí lo vamos a poner celestial.fire.school arroba gmail.com aquí dice niños menores de 8 años también participan con dibujos del tema quiero mostrar aquí un ay sí es nuestro primer participante que me encantó yo ya ni me acuerdo los datos de la chica es una niña es una niñita es el primero que llegó pero no había pasado ni una semana y ya tenemos la primera concursa ella participó inmediatamente no me acuerdo la edad que tiene creo que tenía 7 años no recuerdo pero muy bueno sí muy bueno vamos a vamos a vamos a vamos a recuernar de arco sí bueno bueno sí pues qué le vamos a hacer tú mismo dijiste pues se echan para atrás y bueno si usted dice que es así yo lo pinto no más claro pero acá no porque la cosa es un poquito diferente sí está súper bueno muy bueno está súper bueno sí muy bueno y ella ya está participando ya hemos recibido algunas otras obras poquitas como digo yo no muchas pero bueno yo todavía pienso de que se puede abrir recibimos incluso del extranjero sí un chico argentino que quiso participar me escribió el correo primero oiga yo soy de Argentina voy a participar claro que sí la dije yo y así que es internacional nuestro concurso y dentro de las y dentro de los de los jueces tenemos está Cristian y yo también y tenemos otros otros jueces Cristian está la Felisa Marro que ella es escritora de cuentos también y Jurgen V que él es también es un chico que escribió un libro para niños adolescentes entonces lo invitamos si el libro que te refieres se llama El Heraldo de la Muerte y en el próximo número de LDP Magazine viene una viene una reseña sobre el libro sobre su historia su gestión y todo eso y me están preguntando por interno y la Leonor también está preguntando que coloquemos el afiche voy a colocar el afiche en LDP Magazine creo que lo había colocado hace como dos meses atrás un mes atrás este concurso lleva su tiempo lo vamos a lo vamos a colocar de nuevo para que la gente se vaya se vaya actualizando del 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 concurso y lo empiezan a compartir también así que no hay ningún problema y en este momento estoy concentrado en la página web así que continúen sin mí por favor un momentito me voy a buscar tenemos un número un whatsapp sí bueno nosotros les comento como LDP Magazine nuestra intención siempre ha sido estimular la creatividad y y la lectura a través del arte fantástico por ese motivo nosotros estamos apoyando desde ya este concurso desde que Terrence lo mencionó y va con todo nuestro apoyo porque nosotros también ya hemos organizado algunos concursos hemos hecho algunas cosas así que ya tenemos alguna experiencia así que las vamos a estar apoyando en toda nuestra plataforma o ya sea nuestra revista online y nuestro programa en streaming y todo lo que estemos haciendo a manos para apoyar toda esta esta campaña y estimular a los chicos a seguir adelante y salir de la cosa la cosa cotidiana y ver un poquito más allá porque en este país somos muy estrechos si tú no eres cajero en la vida no eres nada pero existen miles de otras posibilidades de hacer cosas en la vida exacto si me permite dar el número del whatsapp de celestial fire porque hay cualquier duda también pueden hacerla llegar lo puedes anotar en el gc también roberto para que lo anoten en el gc ahí en la obra acá abajo ya más 56 9 8 4 tú me dices cuando esté listo vale tú estamos buscando estamos buscando no tienen la pancarta pancarta 2 ya 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 ¿cuál es el número? más 56 9 a ver más 56 9 8 4 8 8 8 8 4 2 8 4 8 4 8 8 4 2 8 4 8 2 a ver 9 8 4 pero no lo reten nos estamos conteniendo nos estamos riendo ya 9 8 4 8 4 8 2 8 2 5 3 5 3 0 5 0 0 5 ya perfecto este es el número este es el número de del Celestial Fire por cualquier duda cualquier pregunta ya 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 el homeschool ya preguntas ok agregar al banner sí hola y Celestial Fire es un es un sí teléfono directo un whatsapp sí sobre todo whatsapp otra ahí está perfecto sí excelente 5305 perfecto gracias nada aquí vamos a editar porque se nos pasó una letra preguntas preguntas ahí sí ahí sí 6 9 8 4 8 2 5 3 0 perfecto ahí estamos con eso ya estaríamos a menos claro nos quedan los últimos 4 minutos de programa así que vamos a recordarle a nuestros amigos que ya está disponible el número 82 de LDP Magazine Especial Matrix en esta oportunidad revisamos toda la producción y material dispuesto y había o por haber de los hermanos Wachowski para su producción Matrix esta trilogía que marcó el final del siglo 20 y principios del siglo 21 además vamos con la última parte del reportaje a la única y grande y nuestra Maitén Montenegro así que ya lo saben LDP Magazine 82 ya está disponible en www.ldpmagazin.cl donde cerramos con todo esto con un reportaje a nuestro querido Juan Jiménez gran historietista español fallecido ya hace un par de meses atrás víctima del COVID 19 por lo menos sí por lo menos por lo menos así que eso es lo que van a encontrar en este número 82 de LDP Magazine estamos un poquito atrasados pero ya vamos a salir con el 83 en los próximos días estamos menos acogotaditos pero ya vamos a salir con todo eso sí Terrence cosas que pasan nada solamente darle las gracias una vez más y gracias por la paciencia gracias por estar acá con nosotros gracias por contarnos lo que están haciendo encuentro que es muy maravilloso el trabajo que se está haciendo no me da podría decir que me da lata no no me da lata que no no tenga tanta difusión porque mientras mientras menos te molesten yo creo que es mejor en este caso muchas gracias Cristian por lo que estás haciendo por abrirle por abrirle el mundo a a los chicos que siempre le están diciendo de que ustedes solo sirven para una cosa claro gracias Andrea por tu presencia por tu trabajo sabes lo que piensas acerca de lo que estás haciendo y encuentro que es increíble sí así que nada vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir dándole duro al asunto y vamos a vamos a hacer que la gente los conozca cada vez más si Yamila antes que nos vamos palabras finales palabras finales seguir innovando nomás en educación y tanto en colegios como en la universidad también de repente hacer una locura hay que atreverse profes colegas hagan cosas nuevas está bien guiarse porque tiene que tener unas notas calificaciones pero evaluación no es igual calificación y las planificaciones las malditas planificaciones también es que son necesarias son necesarias para llevar un un proceso unos pasos pero ahí uno puede innovar evaluación como decía no es igual a calificación calificación es una nota evaluación uno lo hace siempre y la evaluación sirve para ver si el el estudiante está avanzando o no ahí hay que cambiar el switch lo mismo es que piensan más en la nota que quien aprender entonces toda la sociedad tenemos que cambiar hay que innovar cabrón no más hay que hacer cosas locas los ñoños los profes ñoños ahí dominaremos la galaxia en cierta manera ya lo están dominando no tendríamos smartphones sino sería por los ñoños de Star Trek por ejemplo entonces ya hay ciertas cosas que son los que dominan el mundo chicos los dejo invitados para hoy día a las 22 horas por Instagram vamos a estar con Gabriel Guamán conversando directamente con ustedes en streaming así que vamos a estar hablando sobre maquetismo efectos especiales y otras cosillas en un programa de una hora que vamos a comenzar a las 10 de la noche hoy día y el sábado vamos con nuestro primer conversatorio dedicado a los escritores nacionales principalmente vamos a comenzar por los chicos de la casa que son los de LDP Magazine así que así es Christian palabras finales para irnos despidiendo sencillamente agradecer Roberto a ti Yamila Terrens a mi gran amiga Andrea colega de trabajo también por esta oportunidad yo la otra vez les voy a confesar que estuve viendo un programa de ustedes cuando hablaban de Ultraman que es uno de los monos que yo me identificaron en mi infancia y yo no sé que ustedes tienen o han hecho ya me descubrieron soy uno de los suyos sobre sobre la importancia de la ciencia ficción y la ciencia y la ciencia hay una correlación ahí directa muy importante y muchos y muchos de los científicos que yo he conocido en los distintos laboratorios que me ha tocado visitar tienen a sus a sus artistas digamos y tienen a sus Ultraman y tienen a su a su que se yo Star Tree que eran las galaxias en todos los afiches sí fíjate que en todos los en todos los centros astronómicos que me ha tocado estar todos los manuales y los murales tienen caricatura de hecho está hasta el extraterrestre este de los Looney Tunes entonces hay mucho hay mucho de la ciencia ficción del dibujo animado y te estoy hablando de científicos de alta gama entonces algún día no sé si ustedes deben tener ese programa o si no háganlo la relación entre la ciencia ficción estos grandes pensadores desde Julio Ben de Parrilla y en adelante o de José Swift también de los viajes de Gulli que también son maravillosos y como eso ha impregnado a muchas generaciones en lo que es la imaginación porque yo creo que eso es lo que hace falta y ahí a lo mejor los demás están de acuerdo muchos niños no imaginan les falta imaginar porque como lo tienen todo ahora está la entretención de la maquinita en la mano todo el día entonces ¿en qué momento pienso, imagino o creo nuevos mundos y más encima ahora la industria como tú dijiste que innovemos que seamos creativos que seamos pero si nunca en la vida no han dejado de ser así Sí, es verdad un profe loco lo limita así que yo felicito a todos esos profesores que hacen cosas y la relación entre esos temas que ustedes han planteado que me han gustado mucho además que fueron unos días que yo estaba bien complicado entonces les quería decir que les agradezco por entretenerme en ese momento así que nada un abrazo gracias por la oportunidad y esperamos vernos en cualquier oportunidad que ustedes lo necesiten Andrea bueno primero primero partir agradeciéndoles por tener la oportunidad de hablar de esto porque mucha gente que tiene muchas aprehensiones y eso que no hablamos de ninguna pero no importa mucha gente tiene aprehensiones con este tipo de aprendizaje y bueno no sé el que se dé en un ambiente tan informal como este nos ayuda a que se entienda mejor ya ustedes tienen una herramienta muy grande también a través del cómic ustedes pueden llegar a los niños y abrirles la mente tal como lo dice Cristian para que generen su imaginación además que bueno yo soy la ñoña pero yo soy más ñoña de Simpson y yo digo ¿quién piensa en los niños? yo creo que esa es la frase central yo creo que esa es la frase central hay que pensar en eso una de las cosas que nosotros hemos hecho a través de Roca Diseño y Cómica a partir del año noventa 2009 era justamente implementar la historieta como herramienta educacional a gran nivel tanto educacional como industrial y gracias al terremoto del 2010 SalfaCorp creyó en nosotros y terminamos haciendo clases y cómic para inducir a sus nuevos trabajadores a través de esta herramienta y funciona lo sabemos así que eso ya chicos un abrazo gracias por aguantarnos chiquillos pata patito nos dice gracias a los panelistas saludos a todos leonor dice si ciencia ficción allí tienen pega los ilustradores con científicos pro así que eso un abrazo nos estamos viendo más ratito en instagram y el sábado en nuestro primer conversatorio y vamos a ir adelante con un programa especial de ciencia ficción y ciencia porque existe un libro muy bien muchas gracias existe un libro que yo lo he estado corteando hace tiempo y no lo he podido encontrar que se llama la ciencia en la ciencia ficción entonces yo creo que por ahí nos vamos a poder dar un un próximo programa para que hablemos del tema y lo veamos de un punto de vista más científico y si nos acompaña el profe Massa que alguien nos dé el dato estamos al otro lado un abrazo un abrazo los queremos cuídense nos vemos que estén bien gracias chau 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 hasta más tarde